¡Ah, sí! ¿Mejor? Mejor, sí. Lamentablemente, no creo que el bálsamo dure mucho. Por cierto, yo soy Aipril. Lorham, soy marinero y tienes que ayudarme a salir de aquí. No creo que pueda aguantar mucho más. ¿Qué te pasó? Ese condenado alquimista me hechizó. ¡Me convirtió en roca! Después me dejó aquí para que hiciera de guardián y ancla de este condenado castillo. Ya han pasado casi seis lunas llenas desde entonces. ¿Has estado aquí durante medio año? ¡Maldito sea el equilibrio! Ahora que lo dice, es una eternidad. Seguro que mi esposa ya se ha metido en la cama de otro. ¡Condenada magia! ¡La vanguardia tenía razón! ¿Qué quieres decir con eso de que la vanguardia tenía razón? ¡Que llevamos demasiado tiempo a merced del equilibrio! ¡Es hora de hacer más cambios! ¡De devolverle el control a la gente! ¿En qué te habría ayudado eso? Bueno, para empezar, no habría ningún mago como este Robert Clux, paseándose por ahí y causando problemas. ¿No te parece? No puedo quedarme a discutir de política contigo, Lorhan. Tengo prisa. ¿Quién está discutiendo? ¡Maldita sea esta roca! ¡Sácame de aquí! ¿Cómo puedo ayudarte? No soy solo yo, April. Hay docenas de hombres ahí arriba. Siervos y marineros. Mercaderes y soldados enviados aquí por sus amos. Para vérselas con Robert Clux. ¡Ja! ¡Maldito sea el equilibrio! Nos han convertido en piedra y nuestras almas han sido atrapadas en una roca que el loco guarda en su torre. De ahí saca el poder. Un poder que por derecho no debería ser suyo. Pero este condenado problema con el equilibrio ha trastocado el orden natural de las cosas. Esto no habría ocurrido jamás si la vanguardia tuviera el control. Las cosas serían como solían ser hace mucho tiempo. ¿Entonces todo era perfecto? Desde luego que había problemas. Pero esta división no es natural. La ciencia y la magia deben estar juntas, en manos de la gente. No en manos de un guardián encerrado en una torre muy lejana. Escucha, tenemos cosas más importantes en las que pensar. En cómo voy a introducirme en esa montaña. En cómo voy a acabar con ese tal Clux. Y en cómo vamos a liberar tu alma. Sí, sí, tienes razón. Empiezo a sentir como los músculos se me vuelven a convertir en piedra. Tenemos que darnos prisa. ¿Cómo accedo al interior de la montaña? Yo te tenderé la escala. Normalmente cuando Clux entra y sale, me deja algo más libre para que pueda recoger y soltar la escala para él y después me vuelve a convertir en piedra. Una vez entro y si consigues vencer al loco. Y la verdad es que no tengo ni idea de cómo piensas hacerlo. Una jovencita como tú... Perdona, pero soy una mujer de recursos y tampoco estoy en pañales. ¿Qué eres qué? En cualquier caso, si derrotas a Clux, tienes que encontrar su estudio y romper el cristal, la roca de las almas. Con eso se debería deshacer el hechizo y devolvernos nuestros cuerpos de carne y hueso. Parece un buen plan. Muy bien, allá va. Cuidado con la cabeza, April. Un laberinto. Genial, me encantan los laberintos. ¡Salta! ¡Salta al abismo! ¿Qué ha sido eso? No me lo digas. El mago malo. ¡Guau! Tiene la mano extendida, como si estuviera pidiendo limosna. ¡Guau! ¡Maldición! Tiene la mano extendida, como si estuviera pidiendo limosna. ¡Guau! ¡Maldición! ¡Maldición! Tiene la mano extendida, como si estuviera pidiendo limosna. ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, Tío. Ese sí que es un cara dura. Tío, Tío... Tío, Tío. Tío, Tío... Tío, Tío... 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 Terrible... Al fin, empezaba a pensar que jamás conseguirías atravesar mi laberinto. Bienvenida a mi humilde hogar. ¿Te gusta? Hice que los arquitectos más expertos de Arcadia me lo construyeran, según mis indicaciones. Desde entonces se han convertido en un accesorio permanente y bastante atractivo de su propia construcción. Pero bueno, si me olvido de mis modales. Yo soy, como supongo que ya sabes, Rupert Clacks. ¿Y tú eres...? Suelta a los prisioneros y libera el viento. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué bonito! Es uno de esos momentos que hacen historia. ¿Pero por qué pareces tan turbada? Verás, es que estoy bastante familiarizado con tu mundo. Los automóviles, las naves espaciales, los teléfonos... ¡Los reality shows! Verás, es que tengo grandes planes para el futuro. Para cuando la vanguardia triunfe con su hilarante estratagema destructiva. No tienen ni idea de en lo que se están metiendo. Y en lo que a ti respecta, April Ryan... ¡Sí, sé quién eres! Creo que me voy a permitir un momento de diversión antes de quedarme con tu alma y convertirte en piedra. ¿Por qué encerraste al viento? ¿Por qué crees que el lobo se come a los corderos? Me temo que no ha contestado a mi pregunta. ¿Por qué puedo, pequeña? ¿Por qué puedo? Y por lo que soy, porque tengo hambre y porque ha llegado la hora. Creo que lo hizo porque es usted un tipo inseguro que necesita demostrarle al mundo que es capaz de hacer unos cuantos trucos de magia. ¡Cierra esa boquita, mona! ¡Te voy a devorar! ¡Voy a...! Pero... no debemos perder el autocontrol, ¿verdad? No, no debemos. ¿Por qué convirtió a toda esa gente en piedra? ¡Preguntas, preguntas, preguntas! No tengo por qué darte explicaciones, pequeña estúpida. ¿Sabes quiénes son tus padres? No, por supuesto que no. Eres demasiado tonta como para saberlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sabe de mis padres? El sufrimiento de los niños. ¡Cómo me gusta esa frase! Es mi filosofía de vida. ¡Cómo me gusta el sufrimiento! Especialmente el de los niños inocentes. Sus gritos son tan bellos y sus lágrimas tan saladas. Es usted un mierda, Clash. Sé que eso es lo que tú eres. ¿Pero qué soy yo? Prepárate a morir. Prepárate a morir. ¡Bah! Eso no son más que topicazos. ¿No sabes hacer nada mejor? Espera y verás. Sí. ¿Y lo que tienes pensado hacer es...? Mira a los hombres que vinieron antes que tú con sus armas y su magia. Mira a lo que les pasó. Se convirtieron en piedra. Todos y cada uno de ellos para toda la eternidad. Ahora incluso tengo sus almas, que me alimentarán y me mantendrán fuerte tanto tiempo como las necesite. ¿Qué original? Me temo que has estado abusando de las novelas de ciencia ficción. ¡Ay, qué preciosidad! 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 ¿Lo ves? Podría arrancarte la piel a tiras en un segundo, pequeña. ¿De verdad crees que podrás vencerme? ¿Qué me dice de un combate justo? ¿Un combate...? ¿Qué quieres decir con eso de un combate justo? No puedo luchar contra su magia. No soy maga. Magos. La mayoría son un fraude. La única magia de verdad es la magia de la alquimia. Pero, por supuesto, no puedes vencerme con magia. Ese es el motivo por el que voy a ganar yo. ¿Qué mérito tiene acabar conmigo mediante trucos de magia? Eso no sería un combate, sino un paseillo. Si medimos nuestras fuerzas de igual a igual, disfrutará más al convertirme en una muñeca de piedra. Ya sé que estás intentando burlarme, pero lo cierto es que me intrigas, pequeña. Venga, dispongo un reto que sea digno de mis poderes.